Juro solemnemente que mis intenciones no son buenas No les voy a enseñar a jugar como desde el inicio porque esto ya viene como con un tutorial y te enseña literalmente todo O sea, solito te enseña el juego y no, no, no veo la necesidad de yo aumentar algo más ahí Sería mucho, mucho bla 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 y menos acción Los gráficos se van actualizando y sí ocupo un poquito de espacio pero la verdad sí está súper entretenido Aquí es el menú principal, como pueden ver tenemos como a luchar que son como las batallas que puedes tener La alianza que es como puedes unirte a grupitos Los cristales que aquí te pueden venir personajes, te pueden venir como cosas para mejorar a tus personajes O sea, de todo un poco Luchadores también, bueno, ahí puedes ver los personajes que tú tienes El almacén son energía, ese tipo de cosas Y la tienda pues ahí es para la gente que tiene dinero, ¿no? Yo nunca entré ahí porque soy pobre Y bueno, les voy a enseñar más o menos los personajes que yo tengo No sé, tengo alrededor de unos casi 30, no estoy tan segura Aquí se ordenan como el nivel como de fuerza, de poder, los más fuertes El más fuerte que tengo es Hood, que es un personaje creo que de los cómics obviamente Hay muchos que están aquí que ni siquiera tenía idea de quiénes son Por ejemplo, Black Widow de Claire Boyant Que es una mezcla de Black Widow como Spider-Man pero con magia Es todo bien random, bien wow, bien crazy, bien crazy Y podemos saber más de estos personajes porque nos dan como una especie de historia Podemos mejorar el personaje, o sea, puedes hacer muchas cosas Tengo también aquí a Quake que también es una de mis favoritas Que bueno, ella trabaja en SHIELD Entre los personajes, también tengo al motorista fantasma También Vision que es como de las películas Venom Pool, Emma Frost, Spider-Man, ese Spider-Man es como el clásico ¡Un clásico! Korg, tengo a Nick Fury, miren esa bella traducción Nick Fury ¿Qué les parece? Bellísimo Tenemos también a Blade Tenemos a Black Widow, esta Black Widow que todos conocemos Iron Man, tenemos a la Bruja Escarlata Tenemos a Puño de Hierro También tenemos a Yellow Jacket, Rocket Raccoon, Tormenta Tenemos a otro Vision por este lado Wolverine, Hulk, Capitán América, Hawkeye Ant-Man, Drax, Ultron, Gamora Iron Man, Super, que es Iron Man, es como uno espacial Es extraño Hulkbuster, Juggernaut, no sé si es que lo pronuncie bien Pero bueno, también tenemos a este personaje que se llama Rayo Negro Ronan, Rhino o Rino y Abominación Les voy a enseñar la parte de los cristales Bueno, aquí ya en el juego te enseñan como abrirlo Y que hay en cada uno, a diferenciarlos, etc, etc Los personajes también pueden venderte repetidos O a veces puedes tener uno más fuerte que otro O sea, el mismo personaje, un Iron Man con 3 estrellas Y un Iron Man con 5 estrellas O sea, ahí puedes vender el personaje O sea, puedes hacer de todo El hombre cosa tiene 3 estrellas Así que no sea tan mal Y bueno, uno más Uno más agregado a la lista de luchadores Tenemos la parte de las luchas Donde tenemos misiones normales Super misiones Tenemos una arena Incursiones y modo alianza Perdón, metro Y pues aquí podemos jugar de todo un poco Yo voy siempre como por las normales Ahí te cuentan una especie de historia Que la verdad sí está súper cool, súper bonita Y voy a continuar con el juego que ya estaba Dejé como a medias Y mi equipo es este de aquí Tenemos a Black Widow, Spider-Man, Iron Man y Venom Pool Vamos a editarlo aquí abajo Pero yo siempre pongo de todo un poco Como pueden ver cada uno tiene características diferentes Y ya Aquí se puede ver un poquito la historia Y salen diferentes personajes Kang, Thanos y otros muchos Aquí el jefe final es Drax Y tenemos diferentes caminitos Por los cuales podemos irnos Para pelear con diferentes personajes Mi primer personaje es Ronan Así que vamos a enfrentarnos a Ronan Como pueden ver tiene una especie de planeta en la parte de abajo Eso significa que él es como Extraterrestriante con mi dios No sé cómo decirlo Black Widow es como de la clase de magia Y ese tipo de cosas Entonces tiene un poco como de ventaja Al inicio estaba un poco mal jugando aquí Porque había olvidado como los controles O sea no es tan difícil Solo tienes que deslizar tus deditos y así Pero se me olvidaron y como que se me cruzaron las camas Pero bueno, sí, en la final terminé ganando Porque la verdad es que esta Black Widow es bastante fuerte Si pueden ver en la parte inferior a mi izquierda Muestro mis poderes como se van cargando Y también los derroben Ah, yo los derrope Quería usar los poderes porque es cool Y listo, ganamos Y así tenemos que ir con todos nuestros personajes Así que me voy a callar Disfruten de las pelitas En cámara rápida Y me voy Algunos centímetros más tarde Unos momentos después Mucho, mucho más tarde Tres horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los carteles Asustado, Potter Ni un poco Es sublime Listo, venimos a Drax Y aquí pues tenemos varias recompensas Yo decidí abrir este cristal Ya quería ver qué pasaba Y pues, qué creen Me salió otro Hawkeye Como que se duplica Esta vez voy a entrar como a la arena Para pelear como online Por decirlo así Y pues bueno Aquí tenemos las arenas del multiverso Que es una pelea rápida Uno versus uno Tres versus tres Etcétera Y pues voy a pelear con Hood Porque es el más fuerte Y aunque tenemos que elegir así Un poquito obviamente Porque no sabemos Con cuál nos va a tocar pelear Así que bueno En este caso nos tocó Abominación Me voy a callar Para que disfruten De la... Para que disfruten De la me De la loungela Entonces Estoy sangrando Me voy a decir Demoy flores Mañena Veo Entonces Me voy a decir Pues y listo así se gana aquí tenemos más opciones para las batallas y eso creo que es todo la verdad espero les haya gustado quería enseñarles de este juego la verdad a mí me encanta mi oficina es el hermoso precioso de lo mejor que existe y así conocemos mucho más del universo de marvel no eso es todo y no olviden darle like compartir comentar y suscribirse al canal y bueno eso es todo por hoy me despido y les deseo suerte brutos bye y y y y y